Hola, mi nombre es Amaranta y soy una instructora de arte. Estamos aquí en el Bainbridge Island Museum of Art y el día de hoy vamos a hacer unos paisajes de sentimientos. Los materiales que vas a utilizar es una hoja de cartulina de 8 por 10, tres diferentes tamaños de pinceles planos, un vasito de agua y las acuarelas. El arte intuitivo nos permite estar en contacto con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nos permite imaginar e irnos a otros lugares dentro de nosotros mismos. Para comenzar, vamos a tomar un poco de agua con nuestro pincel y vamos a imaginarnos líneas onduladas. Esto es para que empiecen a tener un poco de confianza. en sus líneas. Después voy a empezar a formar otras líneas tomando diferentes brochazos, diferentes colores, mezclando. y en este momento tú puedes pensar ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué sentimientos estás encontrando? Al combinar ciertos colores, el amarillo y el azul, nos dan verde. Los colores también reflejan nuestro estado de ánimo. El azul nos da tranquilidad, mientras que los rojos y los naranjas nos hacen que estemos más excitados, más alerta. Algo que quiero recalcar es un círculo en el lado superior que nos ilumine. Podemos imaginar las montañas, las cordilleras, el agua y dónde dónde se encuentran nuestros sentimientos. Si se encuentran atrapados o si están fluyendo. Ya que terminaste, deja secar la hoja por un tiempo dependiendo del clima. Y en un momento más, ya que se seque, continuaremos. Ya que la hoja esté seca, vamos a imaginarnos nuestras líneas de horizonte. Imagínate, empecemos por un lado, imagínate que hay unas cordilleras de montañas. Imagínate que ves la montaña Rainier. Imagínate que estás en el ferry esperando y ves las olas pasar. Estas líneas nos ayudan a olvidarnos de relajar la mente. y vamos a cerrar. Vamos a hacer un círculo que este sea nuestro sol. Ahora, toma un momento y empieza a pensar cuáles son las palabras de afirmación que puedes empezar a poner. empoderar. Empoderar. Recuerda que cada espacio puedes ocuparlo para alguna palabra o si es muy largo lo puedes seccionar en dos. A lo mejor me siento este día de hoy atrapada. trata de que las letras ocupen todo el espacio de esta línea de arriba y de esta línea de abajo. Quizá me siento flotante. Quizá me siento un poco cansada o alegre. Entre estos dos espacios puedes llenarlos con líneas diagonales, horizontales, verticales y que se vayan rellenando los espacios. Viva. Puedes cambiar tus marcadores por otro color. Puedes tener otros círculos y estas líneas estos garabatos nos ayudan a olvidarnos a relajarnos a ocuparnos la mente. Puntos, líneas como expansión puedes tú también rellenar algunas secciones con color. Una por aquí y otra por acá. Y recuerda, tú puedes continuar, tú puedes llenar todo este paisaje pero también hay que cuidar un poco el espacio blanco. Espero que te haya gustado. gracias por ver. Compártenos tu proyecto inspirado por esta clase. Hasta la próxima. Este fue un segmento de Art in Action. ARG de Art de Art Gracias.